El ministro de Finanzas que había logrado introducir un sistema de rejeción de agua en todo el país que hizo la discusión de intensidad de regalo posible y lo reemplazó. Ah, sí, aparte de toda esta situación media rara, no se sabe por qué renunció a un gurión, todavía no salió nada, por lo menos en el diario que he visto desde hoy. Me voy a fijar en la tele, capaz que encuentro algo nuevo. Mi primer mandato como primer ministro será... El primer mandato del primer ministro ha experimentado un crecimiento económico continuo, un éxito. Todos mis esfuerzos por fin dieron resultado. Pude ejecutar la apertura del Aguaducto Nacional. Hoy, 1951, dejo mi puesto como director general de Becorot, que mantengo desde 1927. El agua es la sangre de nuestras venas.